Vamos a México, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia Mexicana avaló la ley de la industria eléctrica impulsada por el presidente López Obrador. La legislación obliga a comprar la electricidad primero a las plantas propiedad del gobierno y sólo después, si fuera necesario, a las plantas privadas. Desde la Ciudad de México, Alejandro Madrigal informa. La Suprema Corte de México avaló que la ley de la industria eléctrica no vulnera tratados internacionales ni el derecho al medio ambiente. Y pese a que el Estado lleva preferencias sobre privados, no genera desequilibrio en el sector eléctrico. Se está imponiendo desde esta norma un privilegio que quizá tienda a fortalecer a la empresa productiva del Estado. El problema es que lo hace a partir de dejar en un permanente segundo lugar a las energías limpias tan necesarias para la sustentabilidad y la salud de todos. Y aunque siete de los once ministros afirmaron que esta ley viola abiertamente el régimen de libre competencia y de transición hacia energías limpias, que preocupa a los Estados Unidos, se necesitaba un voto más para invalidarla. Esta regresión en la transición a un modelo sustentable en materia energética se traduce también en una barrera para el ejercicio de múltiples derechos humanos. Con lo que queda abierta la puerta a más impugnaciones de empresas privadas y se calcula que el costo de las indemnizaciones de contratos ya firmados alcanzarían los 85 mil millones de dólares y otros 100 mil millones en inversiones que no llegarían. Lo procedente es declarar infundados los conceptos de inválidez y reconocer la validez de los artículos impugnados. El embajador de Estados Unidos en este país, Ken Salazar, dijo que a su gobierno ya preocupa la ley eléctrica que ocasionará litigios sin fin e incertidumbre que impediría la inversión. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.